¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Es el señor! ¡El señor Llerba! ¡Mira nomás que churada! Parece que lo tenía que yo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No hubo, gallo! ¡No hubo! ¡Ay, para otra! ¡Ay, para otra! ¡Ay, para otra! ¡Dijo la bailadora! ¡Cuidado, muchachos! Son los jugadores de Don José Santos el portugués Desde el estado de Calumierma Qué chulada, cortito, cortito, que se mire bonito Son los jugadores de Calumierma ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora le compite Alejandro! ¿Qué dice su mano derecha, Gallo? ¡Aquí que hay ahí, Gallo! ¡Qué chulada! ¡Al mejor estilo Guanajato, Gallo! ¡Ahora le compite Chami! ¡Mira lo más que chulada, Gallo! ¡Parece que la tenía chumbrada, Chepa! ¡Ahora le ha hecho, muchachos! ¡Así la jugada del día de hoy! ¡Liencho Charro en 14! ¡Y a su grande aniversario! ¡Selta del aniversario! ¡Auténtico estilo de aniversario! ¡El de Chamiro y no lo más que chulada! ¡Así no lo más que chulada, amigo! ¡Ahí sí! ¡Ahora le compite! ¡H ¡Ale, ese Juanito! Cuidado muchachos con ese gato en el dedo Y en la derecha, en la derecha del centro Es el Torreazo Miradol En California, carayos Y en la herida, la número uno Del señor Don José Santos el Fortier ¡Ale, ese compa! ¡Ale, ese Alejandro! ¡Ale, ese Juanito! ¡Ale, ese Juanito! ¡Derecha que te lo llamo! ¡Eso es cruzadito, gallo! ¡Es cruzadito, cruzadito! ¡Ya lo tienes, gallo! ¡Es un macho, mira nomás! ¡Echo luego, lo bonito, lo bonito! ¡Venganse para el piano, amigos, a mí! ¡Te dice su mano derecha, gallo! ¡Te dice su mano derecha! ¡Derecha, gallo! ¡Ale, ese Juanito! No hay alejandro, afloque le gallo, afloque le bonito, afloque le sorprende alejandro, no hay alejandro, no hay alejandro, no hay alejandro, afloque le llamo, afloque le llamo, no hay alejandro, afloque le llamo, afloque le llamo, afloque le llamo, afloque le llamo, mira nomas que chugada, ahora el amigo alejandro cuídelo dijo, cuídelo, cuídelo bonito, vamos amigo del tornillo, vamos a darle el poquito con un gol, no, 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 no hay, no hay, eso, que de verdad, tiempo ckur finans 10kg y triángel ya. Pintu, pintu, vamos переход, vamos ir, dale un poquito, ¡Vamos! ¡Vamos! Haciendo plato vamos el rey ¡Abranmelo poca pemas! ¡Abranmelo poca que vengo heridos! ¡Vamos! ¡Tenemos fenos! Fue! ¡Gracias!